¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. Llegan las rebajas de verano a Online Cosméticos, así que si quieres ahorrarte dinerito, quédate a ver este vídeo. Empiezo contándoos lo más importante, que es las rebajas que hay en la web. Y bueno, vamos a encontrar en la web de Online Cosméticos un 25% de descuento en toda la web. Estas rebajas están activas desde el pasado 30 de junio hasta el próximo 16 de julio. En este vídeo os voy a dar una especie de guía para los imprescindibles de estas rebajas. Y además os voy a mostrar una marca de la que aún no hemos hablado. Además es un momento perfecto para conocerla, ya que podemos aprovechar ese descuentito. Y se trata de la nueva marca en Online Cosméticos Joya Vegan. Es la primera marca vegana de esmaltes semipermanentes. Es una opción perfecta para conseguir un acabado profesional sin salir de casa. Y con ello vamos a conseguir una manicura perfecta con solo una capa y que va a durar más de 21 días. Además es una marca que recalca la importancia de que el mundo se convierta en un lugar más sostenible. Por lo que parte del valor de cada frasco va destinado al fondo benéfico Happy Pau, destinado a ayudar a animalitos. Estas rebajas son el momento perfecto para que os hagáis con la última línea que ha sacado Zaya. Es la vitamina CB3 Niacinamida. Y bueno, ya os la presenté en un vídeo anterior. Podéis ir a verlo, allí os enseño todos los productos, las texturas, os enseño rutinas y demás. Y bueno, es una línea que consta de 8 productos ricas en vitaminas, por supuesto. El olor es cítrico, por lo que especialmente en esta época de calor viene fenomenal. Y con ello podemos hacer una rutina completísima, tanto de día como de noche, como para momentos específicos. Incluso también tiene un producto corporal. Por no hablar de que tenemos un nuevo spray con lo que a nosotras nos gusta, así que yo no me lo pensaba. Si lo que buscáis son herramientas de maquillaje, no podéis dejar de echarle un vistazo a Maiko. Especialmente a este set de 9 brochas que viene con este estuche de polipiel. Que además de que sea perfecto para transportar las brochas, porque como es gruesito, no se nos van a chafar. Después también lo podemos utilizar para organizar las brochas, lápices y demás. De hecho yo lo tengo puesto así. Y bueno, ya veis que es un set súper completo, podemos hacer cualquier maquillaje, ya que tenemos brochitas tanto de ojos como de rostro. Para aplicar productos en polvo, productos en crema, es un set súper completo. Y si os gusta la gama Luxury Grey no os podéis perder la colección Burgundy, porque mirad qué fantasía de brochas y pinceles. Son exactamente igual que las Luxury Grey que ya conocíamos. En este caso son en un tono borgoña, son preciosas. Y la verdad es que las brochas de Maiko en general tienen una relación calidad-precio buenísima. Y no sé si lo sabéis, pero las brochas hay que mantenerlas limpias siempre, aunque solo las utilicemos en nuestro rostro. Pero no es necesario lavarlas todos los días con agua y jabón, podemos hacerlo cada X tiempo. Y mientras tanto podemos utilizar un limpiador de brochas. Aquí tenemos el de la marca Maiko, es súper sencillo de utilizar. Lo único que tenemos que hacer es con un pañuelito, cualquier servilleta de papel, pulverizamos sobre ello. Y simplemente vamos en círculos arrastrando el pincelito o la brocha que queramos limpiar. Y en cuestión de segundos tenemos las brochas limpias, secas y sobre todo desinfectadas. Una gran recomendación que también os doy es que aprovechéis las rebajas para mirar la marca Afec. Que es una marca espectacular, pero que tiene un precio un poquito más elevado. Y estas rebajitas son perfectas para hacernos con un montón de cosas. Por ejemplo, de las últimas cosas que han llegado a la marca son los coloretes y bronceadores en crema. Además de que ahora mismo los productos en crema están muy en auge. Son perfectos especialmente para verano porque los productos en crema resisten mucho más. Tenemos dos tonos de cada. En los bronceadores tenemos el tono Saint Tropez y el tono Miami. Y sé que a simple vista parecen tonos súper oscuros, pero son ultra modulables. Lo vamos aplicando poquito a poco, además se difuminan muy bien. Y ya veréis que quedan chulísimos. De coloretes también tenemos dos opciones, el tono Tokio y el tono París. Dependiendo también de qué tipo de mejilla buscáis. Y bueno, hace poquito os subimos un reel al Instagram de Online Cosméticos. Donde los probábamos, así que si queréis también podéis echarle ahí un vistazo. Y también podéis aprovechar, por supuesto, a echarle un vistazo a las paletas. Que creo que somos el producto estrella de Afe. Podéis mirar, por ejemplo, el set de paletas Just of Cofas. Que consta de la paleta de sombras Sweet Harmony. Y la paleta de rostro Contour Palette 2. La paleta de sombras es preciosa y además súper versátil. Tenemos un montón de tonos con los que hacer looks completamente diferentes. Ya que tenemos sombras mate, irisadas, más potentes, más naturales. De verdad, los tonos son increíbles. Y la de rostro lo mismo, súper completa. Tenemos bronceador, colorete e iluminador. Además, bien grandecitos. Ya veis, nos va a durar mucho esta paleta. Y viene con su propio espejito. Igual que la de sombras, son cosas que os lo estoy tapando para no deslumbraros. De Belle, por ejemplo, podéis echarle un vistazo a la última colección que ha llegado a la marca. Que se llama Beauty Cocktails. Que consta de siete productos. Uno en spray. Que además no solo es refrescante, sino que también fija el maquillaje. Cosa muy necesaria en esta época de tanto calor. Que está por todo el día sudando. Tenemos también una prebase de maquillaje que se llama Frozen Strawberry Margarita. Y es una prebase de maquillaje iluminadora y refrescante. Para rostro también tenemos dos productos de polvo suelto. Por un lado tenemos los polvos fijadores de mango. Que también es un producto refrescante. Y por otro lado tenemos unos polvitos iluminadores. Estos son de melocotón y son polvos tanto para rostro como para cuerpo. Para labios tenemos un lip gloss. Es transparente, es simplemente un brillito. Pero esto es una maravilla porque además de darnos brillito nos va a proteger. Porque tiene factor de protección solar del 15. Muy importante que siempre protegemos el rostro. Pero se nos olvida mucho cuidar nuestros labios. Y también tenemos dos labiales líquidos en tonos muy veraniegos. El que yo llevo ahora mismo aplicado es el tono 01. Que es el tono Delicious. Y por otro lado tenemos el 02. Que es el tono Yumi. Que es como un poquito más rosado. Ya sabéis que Belle está constantemente sacando colecciones nuevas. Además muy acordes a cada época del año. Así que ya sabéis podéis echarle un vistazo a esta última colección que ha salido. Si no a otras anteriores. Y si no Belle también tiene un lineal fijo. En cuanto a cuidado facial también os voy a hablar de Yope. Yope es una marca súper variada. Y cuando digo súper variada es que tenemos muchas cosas y muy diferentes. No solo productos faciales y corporales. Y además de un montón de olores diferentes. De verdad. Sino que tiene incluso velas. Tiene hasta productos de limpieza de hogar. Pero hoy os voy a recomendar cuatro productitos en concreto de cuidado facial. Por supuesto el Mist. El Spray. Porque ahí donde hay un producto en Spray estamos nosotras. ¿Verdad? Es un Spray de rosas y cactus. Estos dos serums también. Por un lado el Hydro Shoot. Que este es de algas con ácido hialurónico. El packaging no sé si lo habéis notado. Pero es de cristal. Y el otro serum que es este de aquí. Es de ultra vitamina C y cacadu. Y por último os recomiendo la crema facial Immunity Glow. Que como su propio nombre indica es una crema facial iluminadora. Y esta contiene chaga y amapola. Y si lo vuestro son los mimitos de domingo. El momento mascarilla al estar un rato de relax simplemente para cuidarnos a nosotras y nuestro rostro. Aquí tenemos Beauty Face. Tiene una amplísima variedad de mascarillas para todo tipo de pieles y todo tipo de necesidades. Os enseño por ejemplo la mascarilla de colágeno rejuvenecedora. Que es esta de aquí. Que como veis sí es de tela. Es una mascarilla con arcilla negra del mar muerto. Y es un tratamiento facial de colágeno limpiador y antiacné. Y para utilizarlo siempre tenéis las instrucciones aquí detrás. Pero os lo voy a explicar. Vamos a calentar un poquito de agua a unos 40 grados. Y vamos a sumergir el paquete sin abrir durante unos 15 segundos. Y a continuación nos aplicamos la máscara. La vamos a tener durante unos 20 o 30 minutos. Y de que pase ese tiempo la podemos retirar. Si nos queda un poquito de producto aunque no esté absorbido. Pues podemos masajearlo. Pero no es necesario enjuagar. También tenemos esta otra que es un poquito más convencional. Digamos la típica que es de papel. De algodón orgánico en este caso. Esta es intensamente hidratante con ácido hialurónico. Y esta la vamos a utilizar como las demás habitualmente. Primero con el rostro bien limpio. Ponemos la máscara y la dejamos lo mismo unos 20 minutos más o menos. Y a continuación la retiramos. En este caso después de utilizarla sí que tenemos que limpiar el rostro. Y en concreto para la zona de la ojera también tenemos los parchecitos. Que son de efecto reducción de bolsas y ojeras con ácido hialurónico. Una vez puestas en el rostro las vamos a dejar durante unos 20-30 minutos. Y cuando lo retiremos lo mismo. Si ha quedado un poquito de serum ahí que no sea absorbido. Pues lo masajeamos un poquito con mucho cuidado. Que ya sabéis que la zona del contorno de ojos es muy sensible. Y bueno pues esta es un poco mi aportación a estas rebajitas. Un poco orientaros en diferentes marcas que podemos encontrar en online cosméticos. Pero por supuesto tenéis toda la web al 25% de descuento. Os recuerdo que hasta el día 16 de julio. Así que si hay algo por ahí en vuestra wishlist. En vuestra lista de deseos que por H o por B al final nunca termináis de comprar. Aprovechad que este es el momento. Tenéis toda la información aquí abajito. Yo me despido. Os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Y nos vemos en el próximo. Chao.